Seguramente han visto fotos y videos de cucharas y celulares pegados a los brazos de personas como consecuencia de haber recibido alguna de las vacunas contra el COVID y las teorías de conspiración en torno al suceso que ha alarmado a más de uno. Pero, ¿debemos preocuparnos? Empecemos por lo básico. ¿Es cierto o se trata de una noticia falsa? Aquí vamos a mostrarles un video en lo que les sigo contando. Digamos que sí y no. Sí es verdad que en algunas personas, tanto cubiertos como celulares, se han quedado pegados al brazo. Incluso aquí en el estudio lo hemos podido comprobar con algunos compañeros. ¿Esa causa de la vacuna? Parece que no. Pues también nos ha pasado a quienes no hemos sido vacunados como lo están viendo en este momento. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Médicamente no hay ningún ingrediente de la vacuna o que la vacuna en teoría pueda generar algún tipo de magnetismo en el brazo. Al principio les pasaba a quienes habían recibido Sputnik V, pero después se llegó a pensar que si los rusos estaban ocultando algo. Sin embargo, luego se supo que también ocurría con otras vacunas. Entonces, ¿qué dice la ciencia? Trataremos de buscarle un poco de lógica. En 1958, gracias al satélite soviético Sputnik 3, se pudo comprobar que la Tierra tenía un campo magnético a 100 mil kilómetros de la superficie, lo que dio pie a innumerables estudios sobre el magnetismo de nuestro planeta y la influencia de todos los organismos vivos. Basado en ello y luego de innumerables estudios, el científico japonés Kiyoshi Nagakawa logró desarrollar la teoría del síndrome de deficiencia de campos magnéticos, una afección que produce en las personas diversos síntomas ocasionados por pasar gran parte de su tiempo cerca en equipos, tendidos eléctricos o dentro de edificaciones hechas con enredos que funcionan como una bobina gigante, cargados de alguna manera y cargando así nuestro cuerpo y ocasionando síntomas de tensión relacionados que son tratados también con magnetismo en cada uno de las personas que pasa en nuestro planeta. Pero, ¿por qué se pegan los cubiertos a la piel? Seguramente por una simple adhesión provocada por la grasa, presión u otros factores en los que ya trabaja la ciencia, un fenómeno que seguramente nos ha pasado desde antes de la pandemia, pero que ahora lo empezamos a relacionar gracias a la ociosidad y a la vacunación. ¿Tiene algo que ver la vacuna? Hasta ahora no hay una causa directa que lo pruebe. De hecho, las vacunas están fabricados principalmente de proteínas, sales y azúcares y aún teniendo un metal ferromagnético sería imposible lograr algo de magnetismo con las dosis que se aplican. Así que a seguir vacunándose, pues hasta ahora sigue siendo más seguro que se te pegue una cuchara, Paco, a que se te pegue el coronavirus. Y aquí rapidísimo vamos a hacer un experimento con mis compañeros en donde hicimos la prueba, algunos se les pegó la cuchara, otros no, y no importaba que estuvieran vacunados o no. Es más, don Tom se hizo famoso ya porque, a ver si quiere, don... Tom, ¿estás vacunado? Él ya está vacunado. Ya está vacunado. Y ahí estuvimos, ayer se le pegaba, ayer hicimos el experimento, hoy... Hoy no se le quiere pegar. Hoy sí no se le quiere pegar. Es que ya se le bajó la vacuna. Ya se le bajó la vacuna. Ya se le bajó la vacuna. Ahí está. Se pega por segundos, ¿no? Ajá. A ver, don Chili. Es el Chili. Ponte tu micrófono, Chili. Aquí, amigo. No, Chili. Al Flor sí se le pegaba, a mí, Flor, hace rato. ¿Tú estás vacunado, Chili? No. No estás vacunado. Es más, si quieren, vamos... De la rabia, sí, aunque sea. Si quieren, vamos a ver el... A Toñito. Ahí. ¿Tú estás vacunado? Hace rato se le pegaba, ahorita ya no, ahí está. Es que no se va. No, pero es que también lo estás haciendo así, ¿no? No, no, pues así no vale. Ah, mira. Se le pega. Entonces, es algo que ya nos pasaba desde hace mucho, pero que ahora en tiempo de vacunación están diciendo, no, es que si la vacuna, que si nos pusieron un chip, que si al rato nos van a no sé qué. A ti se te pega, ¿no? Sí, también, de hecho, si podemos ver el video rapidísimo, ahí, ayer... Es más, Marlene me estaba haciendo burla porque decía que era sudor. No, me terminé de bañar y aún así estaba pegando. Se vean, ahí se le buscas el ángulo, ahí se cayó, pero después le buscas y se pega. No hay ninguna bronca. Entonces, no se espanten, síganse vacunando, de verdad, esto es algo que nos pasaba antes y después de la pandemia. Muy bien, mi Quique, muchísimas gracias, el hombre que se le pega la cuchara.